Y dice Mi morena tiene juego en la cintura Cuando baila la cundia lo hace con sabrosura Oye, 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 oye Cisionero aunque yo me muera Yo he vuelto a amarte, amarte, amarte Y cuando se quiera, como te quise Con el gallo mojado Yo te lo voy a secar Yo te lo voy a besar Te lo voy a acariciar Si quieres que te lo seque Y quieres que te lo acaricie Oye, mami Si fueras ello, te pasaría la lengua loca Oye, 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 oye Con puta, con puta, con puta Toda Con puta, puta, puta Sando un gay Oh, oh, riando Puta, puta, puta Oye, mami Con puta, puta Con puta, 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 puta Ay, tan creguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se bañan en la playa Con cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen a Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pido perdón, que venga mi madre Que tanto han llorado, yo quiero mirarla Estar sus ojitos Doce milas, cancha de culpa ¡Wow! Un día me voy a meter al agua Uno coge la pistola, otro coge la bola Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Que comienza la fiesta Aquí, en la discoteca Ya le salieron espuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Y ese lorito parece que será del vecino de Valdemar y Raúl Y el papaloro decía Y el papaloro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia Si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía Papá, ¿por qué te incomoda? Es que el galleta de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el galleta de moda Hoy, mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo Lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo Ven la forma que cantó Que comienza la fiesta A la rigola A la rigola Vol, 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 vol A la rigola Yo no vengo mal A la ribola yo no vuelvo más A la ribola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palo y pedra Matan a los hombres a palo y pedra Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van, se van A la ribola yo no vuelvo más Matan a los hombres a palo y pedra Matan a los hombres a palo y pedra Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen a los hombres, otros sabrosores Unos salen a los hombres, otros sabrosores Pido perdón Que venga mi madre Que tanto han llorado Yo quiero mirarla Y dar sus ojitos Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Bata, 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 blan, blan Bata, 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 bata Mal izquierda y la derecha Bata, 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 bata Para adentro y para afuera Bata, 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 bata Mira lo que pasa cuando entro en acción Bata, 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 bata La vieja me dijo que tienes en la prenda Y no la paca menos Por todo la prenda este día Apágame la vela María Apágame la vela Apágame la vela María Si no la porcilla me voy a meter al agua Uno coger la pincón Dos coger la bota Apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María La vida abierta el médico que tiene en la prenda Y no la apagas menos, por toda prenda este día Apágame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Para terminar la colombia, me voy a meter al agua Uno coge la pistola, otro coge la bola Apágame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Pero que quítame esa vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Juego y candela Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Juego y candela Que me estoy quedando Juego y candela Que me estoy quedando Juego y candela Oye Que me estoy quedando Grita mi negra Que me estoy quedando Y este es el pasito Que me gusta, mi Ay, 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 ay Pura vida rita, compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Juego y candela Que me estoy quedando Juego y candela Que me estoy quedando En fuego y candela Oye Que me estoy quedando Grita mi negra Que me estoy quedando Lento, 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 lento Lento, lento, lento Guavi, lento, guavi Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ay, peluche Que me estoy quedando Ay, peluche Cap Satisfaction Push, push, push Push me And then just touch me Till I can get my Satisfaction Push, push, push Push me Push, push, push Satisfaction Push me And then just touch me Till I can get my Satisfaction Push me Satisfaction 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 Push, 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 push Push me Hey Little mama show me how you're moving The head put you back in two ways Do your thing like it ain't nothing to it Shake, shake that ass Girl, girl, girl Satisfaction Don't leave the loose car Satisfaction Push, 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 push me And then just touch me Till I can get my Satisfaction Push, push, push Push me Push, push, push Satisfaction Push, push, push Push, push Hey, hey Push, push, push Push, push, push Push, 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 push Push, 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 push Push, 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 push Gracias por ver el video.